bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto volverlos a saludar una vez más y llevar hasta tus oídos la siguiente historia mi nombre es jose llamas y te presento la enfermera del terror hace algunos años yo trabajaba para un negocio de vestidos de novia en la zona centro de tampico ahí mismo tenía una compañera de nombre cristina yo nunca trabajaba los domingos pero en esa ocasión nos hicieron trabajar ya que había muchas costuras pendientes fue todo el personal y laboramos hasta las seis de la tarde aún estaba claro no había oscurecido cristina y yo todos los días después de salir del trabajo pasábamos a la catedral para dar gracias a dios o poner una veladora a la virgen no recuerdo el nombre de la virgen pero tenía un manto morado eso lo hacíamos todos los días después de las siete de la noche este domingo dijimos cristina y yo hoy no iremos a la iglesia es domingo y va a haber puras domésticas mejor vamos al parque méndez a ver quién está ya que nosotros ahí nos juntábamos caminamos por detrás del palacio de tampico por donde hay muchas casas antiguas ya íbamos rumbo al parque méndez pero en una de esas casas estaba una puerta abierta nosotros volteamos hacia adentro de la casa y vimos a una viejita vestida de enfermera ella estaba en el centro de un círculo con unas veladoras y también había un círculo de velas cuando nosotras vimos a la viejita que levanta su cabeza y nos mira que nosotros nos dimos cuenta de lo que ella estaba haciendo comenzamos a caminar más a prisa cristina y yo al voltear hacia atrás la señora venía detrás de nosotros volteamos hacia el frente y cristina me dijo corre y pues patitas para qué las quiero comenzamos a correr en eso extrañamente al comenzar a correr se hizo de noche al correr veíamos que no había gente ni carros en la calle y la viejita también corría atrás de nosotros pero a ella no se le caía la cofia ella tras nosotras y llegamos al parque méndez extrañamente no había nadie volteamos hacia la demarcación de la policía que siempre suele tener guardias en la caseta y no había nadie extrañamente parecía un pueblo fantasma por el miedo que teníamos seguimos corriendo hacia la calle carranza o carpintero y al voltear vimos que la viejita se detuvo ahí nos dimos cuenta que no tenía pies es decir sólo se veía su vestimenta de la enfermera que llegaba bajito de la rodilla no se le veían las piernas ni zapatos al voltear otra vez hacia el frente de nueva cuenta se hizo el día y pasaban carros microbuses y gente caminando como nosotros esto pasó como si nosotros hubiéramos soñado con esa viejita y que no había nadie en la ciudad más que nosotras solas le dije a cristina regresemos al parque méndez al llegar al parque había gente haciendo deporte y ahí estaban unos amigos que diario veíamos al vernos llegar nos saludaron muy normal que onda cómo están en eso cristina y yo soltamos el llanto que sucede dijeron nuestros amigos les tratamos de contar la historia que habíamos pasado aún sabiendo que no iban a creernos y así fue no es cierto nos dijeron nosotros ya tenemos horas aquí en el parque y no las vimos llegar mucho menos pasar como no nos creyeron dijimos acompáñanos a la casa a investigar y al llegar a la casa la puerta principal tenía un candado muy grande tipo industrial vimos que en una casa antigua había dos señoras sentadas y una de mis amigas le preguntó oiga señora me podría decir quién vive aquí y ellas contestaron esa casa está deshabitada no vive nadie en ahí cristina mis amigos y yo comenzamos a caminar y cristina me dijo ya vámonos no tengo ganas de nada vámonos marichuy me dijo mientras nuestros amigos insistían que nos quedáramos a jugar con ellos en el parque cristina y yo agarramos un microbus y todo el trayecto nos fuimos calladas no cruzamos palabra alguna al bajarnos de aquel microbus cristina se fue a su casa y yo a la mía minutos después llegó maría la mamá de cristina y me dijo oye marichuy qué pasó desde que llegó cristina está vomitando mucho yo le empecé a contar nuestra amarga experiencia antes vivida y también a mí esa noche me dio una temperatura terrible mi madre me preguntó todo lo que había sucedido cuando yo le conté no me creyó y cuando le preguntaban a cristina ella no podía contarlo al día siguiente fui a visitar temprano a cristina para irnos a trabajar y su mamá marí me dijo que toda la noche vomitó y en ese momento tenía temperatura pero extrañamente cristina no recordaba nada le volvía a contar a su mamá cómo fueron las cosas y aún así no me quería creer a la semana siguiente regresamos a investigar más pero sólo los vecinos dijeron que tenía tres años vacía esa casa no sabía quiénes fueron los últimos que la habitaron y mucho menos quién era el dueño y a cristina y a mí no querían creernos tuvieron que aceptar que algo nos había pasado al ver que cristina se había enfermado y todo eso nos había pasado en un abrir y cerrar de ojos de día íbamos caminando y en segundo se hizo de noche todo esto para que un ente nos espantara y volviera la luz del día quien era eso nunca lo vamos a saber atentamente marichuy este relato fue investigado por el maestro del terror gregory quintero a quien le mando un saludo si te ha gustado el vídeo déjame tu pulgar arriba no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ver el video